el señor Menéndez, quien lo tiene perdiendo tres por dos ahora, y también como yo lo decía, Semor, Gilberto Mora, tiene que ajustar, porque no se puede confiar de que ya por haberle dado la vuelta, se debe de quedar así. Déjamela esta, ahorita vamos con el comentario del señor Antón, cuando se viene López, el capitán, la manda por abajo, gol, gol, lazo de mi vida, esa Tijuana mete el cuarto en un tiro libre sorpresivo, la manda por un costado, y ahí está, Rafael López, el capitán, al minuto cincuenta y cuatro, pone el cuarto en la frente del conjunto lagunero. No, no veo